Para empezar el día Buenos días, lunes 24 de octubre, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias. Severos daños dejó el huracán Roslin a su paso por las costas del Pacífico Mexicano. Jalisco y Nayarit resultaron los estados más afectados por este meteoro que el domingo a mediodía se degradó a tormenta tropical con rumbo al estado de Durango, ocasionando a su paso intensas lluvias y vientos, al igual que la posibilidad de ocasionar inundaciones de eslaves y crecidas de ríos. A pesar de la oferta de 24 mil visas humanitarias, la política estadounidense de deportar a los migrantes venezolanos bajo el título 42 ha causado mucha incertidumbre para los migrantes. Algunos, ante las condiciones de precariedad en México, en ciudades como Tijuana piden vuelos que los devuelvan a Venezuela, mientras que otros, en la frontera sur, cruzan a Guatemala para emprender el regreso a su tierra. A través de un decreto presidencial, este fin de semana desapareció Telecomunicaciones de México, Telecom, para convertirse en financiera para el bienestar. El objetivo de esta medida es aprovechar la infraestructura de más de 1.700 sucursales para dispersar los recursos de los programas sociales gubernamentales en zonas alejadas y marginadas. Con la participación de 3.935 personas en el Zócalo de la Ciudad de México, la capital del país impuso un nuevo récord Guinness por la clase de trampolines fitness más grande del mundo, la cual duró 30 minutos. Este fin de semana se estrelló una avioneta contra un pequeño edificio de apartamentos en el estado de New Hampshire, Estados Unidos. Los dos tripulantes de la aeronave fallecieron en tanto que el edificio donde se impactó se incendió, pero ninguno de sus habitantes resultó herido. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias. Para empezar el día.